Hola amigos, bienvenidos a la edición número 40 de Sobre Ruedas, sí, 10 meses al aire y vamos por el año que se va a cumplir en el mes de diciembre. Hoy tenemos un programa cargadísimo de información y estamos realizando el programa desde el showroom de Eurocar representante de Fiat en Paraguay. ¿Por qué? Porque justamente en compañía está el vehículo que hemos testeado en Recura este fin de semana. Así que no perdamos tiempo, vayamos a los avances que tenemos para la edición número 40 de Sobre Ruedas. Comenzamos con el programa y en este primer bloque te vamos a traer a tu rectina recuerdos. Recuerdos de la marca Volvay, vehículos que hicieron historia en Paraguay que los ves normalmente transitando por las calles en un estado impecable. Se lanzó en 10 a Sociedad Anónima esta edición Classic 2011 que se realizó en el Shopping del Sol. Así que estuvimos cubriendo primero el lanzamiento y después nos trasladamos con las cámaras de Sobre Ruedas a el Shopping del Sol a esta exhibición de estos vehículos que hicieron historia. Así que vamos a ver esta primera parte de la edición de los Clásicos 2011. Hola amigos, estamos en la Expo Classic edición 2011 que se realiza acá en el Shopping del Sol. Tres jornadas, viernes, sábado y domingo, organizado por el Club de Volvay. Realmente estamos en un pasillo rodeados de vehículos que realmente han hecho historia. En este caso, un clásico de la marca Volvay, los escarabajos. Tenemos diferentes colores, modelos y años. Todo este pasillo está completamente rodeado de punta a punta del estacionamiento del Shopping con escarabajos. Pero no solamente eso, hay muchísimas cosas para mostrarte. Vení a acompañarme, vamos a ver lo que nos muestra esta Expo Classic edición 2011. Comenzamos mostrándote un par de utilitarios con colores realmente resaltantes. Acá tenemos de la marca Volvay en un minibus del año 80 de procedencia alemana. ¿Y quién lo expone? Vicente Civil de aquí de Asunción. En color amarillo, realmente resaltante. Y bueno, si hablamos de resaltar, pasamos a esta que realmente es un clásico. La hemos visto en diferentes películas de época. Estamos hablando del modelo samba, en este caso del año 66. En colores realmente llamativos, de procedencia también alemana. Y el expositor es el mismo. Dos utilitarios de la marca Volvay en acá, en edición Classic 2011. También en la Expo encontramos el stand de la policía caminera, que también tiene sus religias para presentar. Tenemos una bandera inter del año 80, que realmente está en impecables condiciones. Por supuesto, el color es amarillo y negro de la policía caminera. Pero no solamente esto encontramos en su stand, sino también estas preciosuras de dos ruedas, que realmente impresionan. En este caso, una Vulcan 1700. Y más adelante, encontramos una 650, un poco más en duro. Realmente son vehículos que la gente de la caminera tiene que tener porque necesita vehículos rápidos y veloces para poder aplicar o para poder corregir a las personas que cometen infracciones en las rutas. Así que también podés encontrar el stand de la policía caminera acá en la Expo Classic edición 2011. Bueno, no te muevas de ahí, vamos a la primera pausa de Sobre Ruedas. En el próximo bloque ya comenzamos a probar este vehículo que está a mis espaldas de la marca Fiat. Así que ya volvemos con más Sobre Ruedas.